¿Alguien lo escuchó allá, no? Bien. Muchas personas se olvidan que ella, la vida, pasa de una manera muy rápida y cuando todo parece estar bien, la muerte llega y lo peor de todo es que ella no avisa, ella la muerte lo avisa, simplemente hace lo que tiene que hacer. Es imposible huir de ella. Es tan implacable que no le importa su edad, su religión, su nivel social, tarde o temprano llegará la muerte para todos. ¿Usted sabía que una de las últimas cosas que mueren en el cuerpo humano es la audición? Y esto sucede porque Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra hasta el último segundo de nuestra vida. Por eso lo último que muere en el cuerpo humano es la audición. Pero infelizmente muchos la rechazan preocupándose apenas con sus vidas en este mundo y olvidándose que un día la muerte vendrá por ellas, por las vidas. Nuestro cuerpo será colocado en un ataúd donde nuestros familiares y amigos llorarán por nosotros durante alguna sorpresa. Después de esto, como dicen las Escrituras, del polvo somos y al polvo volveremos. ¡Oh! Seremos cremados. Esto no hace ninguna diferencia. Lo que importa es que un día su alma, que es eterna, tendrá que rendir cuentas de todas sus actitudes. Durante toda su vida usted puede hacer lo que se le plazca, pero no se olvide que todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. Y en este momento no habrá nada oculto que nos sea revelado. Por eso no desaproveche esta oportunidad, entregue su vida a Dios, cambie sus actitudes porque un día la muerte tendrá y usted tendrá que estar preparado. Lamentablemente muchos han sido cristianos desde niños y ahora están en borracheras bailando, tomando, en fiesta y vaya usted a decirle que vayan a la iglesia que ya viene escrito y dicen que es Cristo ni Cristo. Cerrá tus ojos ahora. Sí, Padre amado. Esto que he escuchado no está mal. No es lindo hablar de muerte, ni de ataúd. Pero es la realidad. Es lo que mucha gente no quiere entender. Como la realidad es la Biblia. Y hablamos de cielo eterno, de infierno eterno y no entendemos. Te bendigo, Padre. Hacerme entender. Hacerme crecer. Fortalece mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Y permite, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu manto, por tu nombre, que yo pueda encaminarme cada día más. Porque de esa forma el diablo no me podrá tocar porque Él sabe que está vencido. Y en este día, yo levanto bandera de victoria. En esta palabra, en esta poderosa palabra, debo de tener cuidado con los extremos. O soy de Dios, o no soy de Dios. O sirvo a Dios, o no sirvo a Dios. O entiendo las cosas, o no las entiendo. O pienso en el cielo, o me quedo en el infierno. Es tomar la decisión. Cuidado con los extremos. Gracias, Dios. En este espíritu. Voy a sembrar con alegría.